Nuestro país vive un momento muy difícil, muy triste, donde le están amenazando a nuestras escuelas, a nuestros niños, le están amenazando con quitarle retiro a nuestros ancianos, donde nos están quitando nuestros derechos laborales. Y puedo pasarme toda la tarde diciendo la cantidad de cosas que nos van a quitar, pero ustedes ya lo saben. La única manera de enfrentar esto es unidos y es tomando la calle. El gobierno no quiere negociar, no quiere sentarse a hablar con nosotros, lo hemos intentado, hemos llevado proyectos, hemos hablado con senadores, pero nunca la respuesta ha sido afirmativa, siempre ha sido en contra de nosotros. Tenemos que crear una presión lo suficientemente fuerte en la calle para que ellos se vean obligados a retroceder y a escuchar. Aquí todos, todos somos hermanos, todos tenemos familia con cual luchar y todo se puede hacer como ellos lo están haciendo en paz. respetemos los derechos de todos y vamos a apoyarlos a los dos empleados miembros que están por ahí, nadie trabaja ese día. Tenemos que solidarizarnos, así que los hermanos allá, a todos, todos tenemos que trabajar. Dios los bendiga si hagan el amistad. Dios los bendiga si hagan el amistad.